Ahorita del amigo de Sergio González, el querido Jesús Boteño, adelante. Perfecto Isidro, pues mira, hoy son dos muy sencillos y sinceros, por supuesto. El primero de ellos es a uno de esos béticos que nunca han visitado Sevilla antes de conocer al Betis, que en un partido Barcelona-Betis descubrió cómo la afición del Betis nunca dejaba de animar, incluso perdiendo el partido. Habló de Juan Aureñas de Corvera y a su padre, y ahí descubrió la afición del Betis en esa remontada. Me parece que son de esos béticos que se hacen sin saber cuáles son las razones. En este caso lo hemos descubierto cuando conoció a la afición del Betis, un abrazo enorme. Y ojalá tu padre, que va dando pasitos de hacerse bético, lo consiga pronto. Y el segundo para don Francisco López Servio, uno de esos nombres propios del fútbol andaluz, un defensor de todo lo que es la formación de los entrenadores, de las escuelas deportivas, el precursor del fútbol 7 en Andalucía y en España. De hecho, muchos de los entrenadores que nos hemos formado les debemos la gratitud. Así que un abrazo enorme al director del Centro de Estudio y Formación del Fútbol Andaluz. Saludados quedan. Tu turno, Carrillo. Pues yo tengo también dos... Gracias.